Acá andamos batallando de este lado Cumplí el sueño americano y no crean que está tan felada Como me lo habían contado Voy de la casa al trabajo Y muy pocas veces salgo Y la verdad estoy enfadado El desierto dejó marcas en mi cuerpo Y aunque le eché muchas ganas ya casito y no la cuento El tiempo pasaba lento Yo con frío y bien hambriento Anhelaba que me agarrara el gobierno Y me aventara pa'l pueblo Le agradezco a Dios que se logró y nunca me soltó la mano Sé que detrás de lo que ha pasado ha estado mi madre rezando Si me ven acá ha sido por ello Y aunque anhelo regresar al pueblo Quiero regresar al alivianado O si no mejor no vuelvo Pensativo de cómo está mi familia A la que yo tanto extraño pienso y pienso día con día Un abrazo de mi madre Un abrazo de mi madre Los consejos de mi padre Mi viejito que siempre me ha apoyado Para salir adelante Si es bonito estar acá no hay que negar Pero nunca se compara la comida a la de allá Lo único que aquí hay dinero Pocos amigos sinceros Otros fueron muy culeros Lo recuerdo Tengo que echarle más huevos Tengo que echarle más huevos Me agradezco a Dios que se logró y nunca me soltó la mano Sé que detrás de lo que ha pasado ha estado mi madre rezando Si me ven acá ha sido por ello Y aunque quiero regresar al pueblo Quiero regresar al alivianado O si no mejor no vuelvo Así dice el corrido y así es viejones su compa Raúl Beltrán Ánimo